La institución educativa Nuestra Señora del Pilar realizó trabajo con estudiantes, un trabajo pedagógico de inteligencia vial en las calles de la localidad. Bueno, el trabajo que estábamos realizando o que estaban realizando los estudiantes del grado séptimo de la institución educativa hace alusión a una campaña de inteligencia vial, de convivencia ciudadana. El trabajo está encaminado justamente a eso, a fomentar las prácticas de la sana convivencia. La convivencia ciudadana. Yo le agradezco a la comunidad, a todos aquellos que, y ayudaron a los estudiantes en su ejercicio escolar, a todos aquellos que atendieron la solicitud de los jóvenes y el objetivo es que todos aprendiéramos, inclusive nosotros, aprender a convivir, a convivir ciudadanamente, a manejar bien el espacio público. Los estudiantes se sintieron bien realizando el trabajo, de pronto hubo quienes no los comprendieron y de pronto hubo alguno que fue, pues que se comportó indebidamente con los jóvenes y no recepcionó, incluso el comparendo de felicitación, porque hubo gente que se le dio comparendo de felicitación y hubo alguien que lo rechazó, hubo incluso alguien que le contestó de mala gana a unos estudiantes. Yo entonces invito a estas personas a que reflexionen, de que de lo que se trata es de que convivamos, de ayudarle a los jóvenes a realizar su labor escolar, su trabajo escolar, que redundan bien de todos. De esa manera mostramos que la institución educativa no es una institución solipsista, metida en sí misma, encasillada en sí misma, sino que la institución educativa puede salir a la comunidad, a servirle a la comunidad, a sembrar conciencia ciudadana. Este trabajo se desarrolló con el apoyo de la Policía Nacional. Hoy estamos haciendo una intervención acá en el municipio de Guatapé, con la Policía Comunitaria. La idea fue de la institución educativa, con las autoridades policiales, para hacer la campaña de inteligencia vial. Los jóvenes del grado séptimo, de todos los grados séptimos, estamos haciendo una campaña de inteligencia vial para que los guatapenses tomemos conciencia de que por una mala decisión, en cuestión de segundos, se puede perder la vida en un accidente de tránsito. Pues acerca de los estudiantes, los estudiantes han sido capacitados y están muy contentos con esta actividad, ya que con esto estamos contribuyendo a la seguridad de nuestro municipio. La aceptación de la comunidad ha sido bastante buena, la comunidad ha tomado conciencia de que están cometiendo errores, por ejemplo, no miran al pasar las heras, o gente que va sin el cinturón de seguridad, sin el casco, entonces hoy estamos haciendo una campaña pedagógica, pero más adelante se tomará la sanción correspondiente. Los jóvenes que participaron de este trabajo nos hablan acerca del trabajo que desarrollaron con la comunidad. Y estamos aquí haciendo una campaña de inteligencia vial. Sí, a muchas personas se han tomado, bueno, la cosa bien, y otras pues no. Bueno, la actividad que estamos realizando en el día de hoy es lo de la inteligencia vial, bueno, nos ha ido pues más o menos bien y mal a la vez. A ver, nos ha ido bien porque hay muchas personas que nos han escuchado así, y también, y mal porque hay muchas, hay personas que nos ignoran, siguen derechos, pues así. Pues esa experiencia me ha parecido buena y mala a la vez. Buena en el sentido que nos hemos podido comunicar más con la comunidad, y mala porque es que hay algunas personas que, por decirlo así, son muy ignorantes, tanto porque nos ignoran a nosotros y se ignoran a ellos mismos, porque nosotros les estamos transmitiendo un mensaje de bien, y ellos no los han, no los han, no los han, pues decir así, acaptado. Muy curioso pues que, lo que nos pasó pues con una hermana religiosa, que venía caminando por la mitad de la vía y nosotros fuimos pues a sacarle tarjeta roja, y ella nos ignoró, al principio se nos puso pues atención y cuidado, luego nos inventó un nombre hecho raro y luego salió dándonos las paredes. Pues la inteligencia vial es importante usarla porque puede causar un bien para ellos, como para la comunidad, es decir, que si ellos utilizan la inteligencia vial, nos estarán aportando un granito de arena más para la seguridad de nosotros.